En Playa Popoyo del municipio de Tola, departamento de Rivas, se realizó la tercera fecha del circuito nacional de surf, evento donde participó la atleta olímpica nicaragüense Candelaria Rezano. Rezano salió con pie derecho y consiguió ganar la final del Open Femenino en un apretado cierre que en su última ola registró una puntuación de 8.17, lo que le permitió alzarse con el triunfo en esta categoría y posteriormente en Open General quedó en el cuarto lugar de seis competidores. El nivel sigue subiendo, cada vez que me voy y vuelvo hay más nivel y estoy súper chévere ver a todos mejorando. Claro que sí, siempre que vuelvo hay más chicas y más chicos y feliz de que se haga este evento, agradecer también a toda la gente involucrada en esto, que está apoyando, se nota su apoyo y que siga siendo así. Se sintió súper cool poder estar en algo tan prestigioso como los Juegos Olímpicos con todas mujeres, increíble el talento femenino de Nicaragua, que antes hace poco nunca había habido una chica en las Olimpiadas de Nicaragua, entonces feliz de formar parte de ese empujón y súper orgullosa de todas. Estoy enfocada full en el próximo ciclo olímpico, quiero rendir mejor, entonces si eso toma preparación y mucho esfuerzo, entonces empezando desde ya a entrenar, cambiar unas cosas para asegurar un buen resultado para Nicaragua. En este mismo circuito participó Manuel Rezano, papá de la atleta olímpica y logró obtener el primer lugar en el campeonato categoría máster. Dicha categoría cuenta con competidores mayores de 40 años. Tenemos gente de todo el país, están viniendo de Chinandega, de León, de Tola, de San Juan del Sur, tenemos toda la representación, lo mejor del surf nacional está aquí. Bueno, ella ha tenido la suerte también de tener mucha experiencia, ha viajado mucho desde los 8 años de edad, por ahí otros surfistas no tienen esa posibilidad y eso a ella le ha ayudado a crecer. También ha tenido más coaches, no solo yo y Janice, sino coaches internacionales y todo eso le ayudó a ella, además del talento natural que tiene porque de mis tres hijas que tuvieron las mismas posibilidades, ella se ha destacado más. El vicepresidente de la Federación Nicaragüense de Surf, compañero Antonio Armas, destacó el desempeño de los atletas en ese certamen y desde ya invitó al gran evento Alas Pro Tour Copa Gran Pacífica, evento que se realizará del 29 al 31 de agosto y esa competición regresa a nuestro país por primera vez desde el año 2016. Nosotros como Federación Nicaragüense de Surf estamos muy contentos, toda la junta directiva, todo el equipo técnico, estamos muy contentos del evento que se desarrolló hoy. Gracias a Dios salimos a pedir de boca, tuvimos un excelente día, una excelente jornada de olas, excelentes líneas, excelentes atletas, teníamos a lo mejor de Nicaragua el día de hoy aquí en Popoyo y definitivamente estamos muy contentos y esperando que siempre tengamos esta respuesta del público, de la municipalidad, de las autoridades, del Instituto Nicaragüense de Turismo, que el público y los turistas nacionales y extranjeros nos apoyen siempre con una asistencia tan buena como la que hubo hoy. Y recordemos que pronto, ya a finales de este mes, 29, 30 y 31 de agosto, tenemos el latinoamericano, torneo latinoamericano de surf certificado por ALAS, por la Asociación Latinoamericana de Surf, que se va a llevar a cabo en Gran Pacífica, 29, 30 y 31 de agosto. Fue todo un éxito la tercera fecha del Circuito Nacional de Surf y próximamente Candelaria Rezano estará participando en la Copa Gran Pacífica, donde espera tener grandes resultados, así como los tuvo en los Juegos Olímpicos París 2024. Félix Mercado, Multinoticias.